Hay besos Como yo yo necesito tu atención Varias veces en el día como agua y el sol Escúchame cuando te digo porque esto es importante Desde que yo despierto quiero sentirme amarte Dame, dame besos cuando yo abro mis ojos Dame, dame besos pa' decir buenas noches Sin amor, sin amor, que está a punto de morir Es una vista triste, no me dejas hacer Dame, dame besos, ae, ae, ae Sabes dónde besarme, ae, ae, ae Dame, dame besos, ae, ae, ae No te olvides besarme, ae, ae, ae Lo que quiero es besitos, es algo bien simple y sencillo Dame, dame besitos Mamá, dame tu besos Lo que quiero es besitos, es algo bien simple y sencillo Dame, dame besitos Mamá, dame tu besos Como una florecita, quiero todo tu amor Varias veces en el día como agua y el sol Tú sabes dónde besarme, ae, 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 ae Ay, besarme, ae, 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 ae Encerrada en tu cuarto, eso yo quiero llorar Baby, besarte conmigo, vámonos a bailar Estoy masqueroso y en el empieza a hablar Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar Dile, muévete, ay, muévete, ay, muévete, así, así Dile, muévete, ay, muévete, yo muevo así, así, así Este cuerpo y qué delicia, ven, muévelo así, muévelo como nadie se apaga Muévelo así, esta cintura, mi Shakira, muévelo así Yo espero que tú me entiendas, vea pa' que aprendas Este cuerpo y qué delicia, ven, muévelo así Cintura como Shakira, ven y muévelo así Dezando bien pretty, después de nena de mayo y así Bien bonita, volevo, you better take you know Con la mosquita muerta, que me hace lota en la puerta Está más terta que una paja, con esa cara de envidiosa Muévete, ay, muévete, yo muevo así, así, así Dile, muévete, ay, muévete, yo muevo así, 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 así Eso, gracias por venir, lo agradezco mucho Y hasta la próxima Muah ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!